¡Escóndete, escóndete, payaso! Yo hago una cosa, Ibai, ven, ven. ¿Qué te pasa, Sheprin? Vamos a hacer una cosa. No, no, yo no sé, tío. ¿Qué voy a hacer? Tengo un muy buen aviso. El portado se va a follar al Profeta y yo le voy a hacer una foto. ¿Para qué está? Para que la ponga en la revista. Calla, 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 calla. Eh… Encantado. Thank you, Walsh, por esa subarda. Grande. Imanta Love. Te dejo con esta gente aquí. Eh, Profeta. La he imitao medio bien, ¿no? La máxima autoridad. ¡Hola, Mariuuuu! Grande. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, porque quiero explicar una cosilla. Vente por aquí, hombre. Profetilla. Padre, no cabe, Sarín. ¡Pero va, cojones! No cabe, no cabe. Hermano, ¿cómo no va a caber, tío? ¿Qué hago con la galleta? A ver, pollita. No, 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 pero no me ponga TNT, no me ponga TNT, eh, Profeta. Vente por aquí. De aquí hay un ascensor, mira. Me estás trolando. Vale, espérate, te abro. Te abro, venirse. ¿Entrar? Dígame, Profeta, esta es mi construcción. ¿Te gusta? Quería enseñarte, quería enseñarte esto. Mira, esta cama es la más poderosa de todo Tortilla. Mira, túmbate, túmbate. Sí, mira, sí, sí. Mira, sí es doble. Dale ahí, dale ahí. Hazme caso que sí. Vale, primero pago, vale, pago, pago. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro? Cinco, ya me estás estafando tú, me estás tocando la pisa ya, eh. Vale, no he entendido. Tranquilízate, toma. Ahí lo tienes. Padre, deberíamos irnos ya. No, no, pero espérate, prueba esto, coño. Que quería enseñarte esto, Profetilla. ¡Eh, eh, Draco, Draco! Ese cofre no es, Draco. Ese cofre no es, Draco. Déjalo ahí. Muchas gracias por tu aporte, hijo. No, no, Paco. Déjamelo aquí. Me toco los huevos. Encima, ¿qué os traigo? Para enseñaros una cosa. No, tiene que toser. Cuando tosa, cuando tosa. Abre, no. Aquí no te vas a ir sin probar ante la cama. Cuando tosa salimos. ¿Qué no? Escúchame. Profeta, ven. Se va. Pruébalo. Que es bueno para las partes, que quiero regalártelo. Draco está rascando, eh. Abre, abre. ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? Monta un pollo, monta un pollo. Profeta, ¿vas a querer probarlo o no? ¿O te quieres ir? Que yo lo hago por ti, que te quiero regalar la cama y el colchón. Que ya estás mayor. ¿Pero qué quieres que haga? Mira, mira, aquí, prueba el colchón, coño. Pruebalo. Pruebalo. Ven, mira, salta, salta. Salta, salta. ¿Cómo? ¿Cómo? Una polla. Una polla. Profeta, ¿qué haces? Che, ché, pibe, ¿qué pasa? Profeta, acaba. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo, trío? Viva Messi, what the fuck. ¿Trio con imantado? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡Ibai, casi a salir me ha pillado! ¡Mira lo que lleva! ¡Mira lo que lleva! ¡Mira lo que lleva! No, no, no. Escuchadme, ¿Dios está de acuerdo con qué lleves eso en la mano, Draco? Eh… Dios… ¿Esto sale en la Biblia, Draco? ¿En qué capítulo de la Biblia sale? ¿En qué temario sale? ¿En el Nuevo Testamento? ¿Quieres comprobarlo? ¿Qué estáis haciendo aquí encima de la Cámara Atlético de Madrid? ¿Qué habéis hecho? ¿Me habéis pillado, Ibai? ¿Qué hacías ahí, guarro? ¿Qué hacías sprint? ¿Qué estabas haciendo, imantado? A ver, sí, me habéis pillado. He tenido algo de roce con el profeta. Sí, es verdad. ¿Cómo? ¡Pública el sprint! ¡Sal rápido! Me tengo que ir a la revista, eh. ¡Pública el sprint, rápido! ¡Sal rápido! Me tengo que ir a la revista, eh. ¡Apúntale piedra a base! ¡Múbricalo! Me tengo que ir a la revista, eh. Me tengo que ir a la revista. ¡Una! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Me tengo… Me tengo que… Me tengo que ir a la revista, eh. Me tengo que ir a la revista, eh. Aquí nadie se va.